Ajá, pero ¿qué fue lo que pasó? Ajá, que el tipo ese se acercó, vestido como loco y como todo un loco, y empezó a recitar poesía y a regalarle flores. Ay, si supiera lo que me tuve que aguantar para no darle a su muñequera. Bueno, pero, ¿pero qué pasó? Nada, que echó su poesía y se fue. Bueno, niña, pero di algo, ah. Que reencarnación no era un ratón que te hubiera comido la lengua. Es que no sé qué decir, me cayó tan de sorpresa, empezó a decir unas palabras tan raras y no sé qué pensar. ¿Qué fue lo que pasó con el reencarnado ese? ¿Los estaba molestando? No, 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 lo que pasó es que alguien se empezó a molestar y uno no podía aguantar. Bueno, hablen de a uno, que el sentido del oído no son dos, aunque tenga dos orejas. ¿Qué pasó? Lo que pasó, tío, fue que yo fui atrás de Santistea Monfante y me encontré con el señor. Entonces, él empezó a decir una poesía y a decir cosas muy raras y me entregó esta flor. Ay, ¿por qué se la recibiste? Yo no se la recibí, él me la puso en la mano y, bueno, yo no sé por qué me quedé con ella. Dijo que iba a conquistar a Nora y es que por qué la quería. ¿La quería? Ay, ese no quiere ni a la memoria de su muerto. ¿Qué estará planeando esta vez el reencarnado ese? Ay, oye, ¿y tú qué haces aquí? Este es mi día de trabajo en el salón, pero se me olvidó que era 12 de octubre, fiesta. Ah, salón que se va a acabar, tío. Don Santistea nos pidió la casa. ¿Les pidió la casa? ¿Cuándo? Hace un momentico que estuvo aquí todo serio y mal encarado y dijo que teníamos que desocupar. Y salió con el cuento de que iba a abrir una sucursal de la jabonería. ¿Sucursal? ¿Aquí en San Jerónimo de los Charcos? Lo mismo dije yo. Hay que sucursal ni sucursales. Lo que quiere es quitarles la casa y acabar con el salón. Porque les dijo a ellas que le compraran su parte. Imagínate. ¿Qué? ¿Y ustedes hicieron un contrato en la casa? Ningún contrato. Bueno, todo quedó de palabra. No firmamos nada. Ah, bueno, claro que lo de la sociedad sí está firmado. Por Natalia y por mí. ¿Podrían pelear legalmente con Santistea? No, pero no vale la pena entrar en pleito, ¿no? Acá vengo en este salón y denle a Santistea en las cosas que le tocan. ¿Y en dónde vamos a vivir, tío? Ay, tío, si es que buscar casa vacía en San Jerónimo no es nada fácil, ¿ah? Y vamos a hacer tres. Bueno, habrá que buscar. ¿Qué? ¿Y ustedes tres qué están esperando? ¿Que no se mueven, ah? No, hombre, si yo recorro todos los días a San Jerónimo y los charcos de arriba abajo y aquí no hay casa vacía. La única casa vacía era la que quemó el... Bueno, la que se quemó. Aquí enfrente está vacía la casa de Yadira. Bueno, y yo no sé, pero creo que tiene dos cuartos. Claro que allá no cabría el salón en N. Ay, ¿te imaginas lo que les cobraría a Yadira por tratarse de ella? Bueno, estaría la casa de la finca. ¿De su finca? Uy, don Epifanio, lo que pasa es que esto está muy lejos. Imagínense yo cómo hago para venir todos los días a atender el almacén. Vea, Natalia y yo podemos vivir mientras que nos conseguimos algo mejor en mi cuarto. Claro que el problema sería Nora. ¿Y el salón? Porque yo no lo quiero cerrar. Yo le compro la parte a don Santi Esteban. ¿Y de dónde vas a sacar tú la plata? De los ahorros. De lo que hemos trabajado en el salón, Natalia y yo tenemos ahorrado todo. Bueno, Nora, yo... Yo creo que... Deberíamos aprovechar y cerrarlo. Bueno, es que fíjate que yo ahora voy a tener que ayudarle a Tránsito en el Ventorrillo. ¿Cerrarlo? Pero si es lo único que tenemos. Sí, Nora, pero es que... Está bien. Mejor dicho, veré cómo me las arreglo. ¡Nora! ¿Qué era? A esta ya le salió el temperamento Martínez. Martínez. ¿Me estás pensando en la casa, Yadira? No pierdo nada hablando con ella. Nora. Bueno, si tú y yo... Bueno... Si tú aceptaras casarte conmigo, yo podría conseguir una... Bueno, podríamos vivir en mi casa mientras tanto. Mira, con la tienda Santiago y yo estamos ganando mucho billete. Y con eso, yo compraría unas cosas y... ¿Tú crees que yo soy de las que se casa solo porque no tienen dónde vivir? Bueno, yo no lo dije por eso. Yo lo dije... Bueno, que... Bueno, tú sabes lo mucho que yo te quiero. Que yo sería el hombre más feliz del mundo si tú aceptaras convertirte en mi esposa. Yo también te quiero, Valdi, este niño. ¿En serio? Sí, pero no con el amor de ser tu esposa. Sino con el cariño de seguir siendo tu amiga. Bueno, por un momento empecé a soñar. Nora, ¿por qué es que tú a mí no me quieres? Pero si ya te dije que te quiero. Pero no con amor de mujer. ¿Por qué no? Porque uno no manda sobre el corazón ni le da órdenes. ¿O es que tu corazón está ocupado por alguien? Bueno, Valdi, este niño, yo creo que es mejor que te diga... Bueno, tengan cuidado, tengan cuidado ahí. Levántenla, levántenla. No le van a hacer daño. ¡Levántenla de este lado! Ya viene saliendo Sena con sus cargacameros. ¡Uy! Me va a tocar conseguir unos cargacameros del mismo tamaño. Ay, ya buscamos por todo San Jerónimo y no encontramos dónde vivir. Necesitamos un plazo más largo, ¿ah? Lo siento mucho. Pero tengo urgencia de la casa y no puedo esperar más. ¿Para poner la sucursal de la jabonería? Sí, para la sucursal de la jabonería. ¿Cómo te parece? Aquí está el balance del salón NN y el inventario. ¿Qué decidieron respecto a la compra de mi parte? ¿Y es que para qué le vamos a comprar su parte si ni siquiera tenemos dónde instalar el salón? Pues ahí va mi propuesta. Eso es lo que tendrían que pagar. ¿Qué, qué? ¡Todo esto! No friegue con todo esto. Le compran su parte a la casa y la jabonería al mejor olor. Contigo no estoy hablando. Pero es que esto es un robo, don Santisteban. Que contigo no estoy hablando. Contigo no hice el negocio. Si ven, es que Natalia va a ser mi mujer. Ha dicho bien. Va a ser. Pero todavía no es. Así que quédate callado. Ay, don Santisteban. Aunque tuviéramos, ¿dónde lo voy a poner en el salón? No tenemos plata para pagarle todo a su parte. Eso se lo quiero oír decir a Nora Márquez. ¿Esta acaso no está? No, no. Hablar con el padre José de la Mora Gómez para conseguir la dispensa no es suficiente. Esta cosa hay que hablarla por lo alto. ¿Y entonces a dónde piensas, sí? ¿A Barranquilla? O a Bogotá, si es necesario. ¿Ya hablaste con Nora? No quiero proponerle nada. Hasta no estás seguro de obtener la dispensa. Sena. ¿Tendrán que venía a vivir aquí? No, Epifanio. Tú no puedes pretender traerte a vivir contigo. A un matrimonio recién matrimoniado. Y jovencitos, además. ¿Estarían incómodos ellos e incómodos nosotros? Y en cuanto a Nora, no corras el riesgo de tenerla junto a ti hasta que ella no sea tu esposa. ¿Tú me entiendes, ah? Y entonces, ¿dónde van a vivir? ¿Se han recorrido todo el pueblo casa por casa buscando una vacía y nada? Supe inclusive que Nora ha ido a buscar a Yadira a ver si la convence de arrendarle la suya. Pero no la ha podido encontrar. Ya, Yadira. Y hace como... Como una semana que no se sabe nada de ella. Y eso no me gusta, ¿oíste? Siempre hay que cuidarse mucho. De un agua silenciosa. De un perro silencioso. Y de un enemigo silencioso. ¿Se puede pasar? ¡Ay, adelante, Utaquio! Buenos días a los dos. Buenos días. Llego el telegrama, Pifano. Ajá, a ver. Dice que el lunes llegan los equipos del laboratorio. Y que el jueves o viernes estará llegando la incubadora. Hombre, qué bien. Vienen dos técnicos para la instalación. Y el director de bacteriología del hospital de Montería. Y fíjate que a través de él contacté a un muchacho recién graduado. Y lo tengo casi convencido de que se venga a trabajar acá. Ay, has hecho un magnífico trabajo, Utaquio. Hércoles. Vamos a tener hospital con incubadora y laboratorio. Ay, San Jerónimo de los Charcos está creciente. Ah, y mandé a hacer la placa para el salón. Ajá. Dice, a la memoria de Victoria Pinedo de Martínez. QEPD. ¿Para cuándo es la inauguración, Epifano? Ay, bueno, cuando todo esté instalado. Pero ojalá se alcanzara para el 24. Ay, pero es que tú quieres hacerlo todo el día 24, ¿no? Ay, dónde, pero está. Cuatro cumpleaños, un matrimonio y la inauguración del laboratorio. Ay, ¿por qué no? Ay, estas vainas no pasan sino en las novelas. Y en San Jerónimo de los Charcos. Oye, ¿y ya le contaste de esto a Santisteban? Bueno, cuando venía para acá me lo encontré. Y el hombre está contento con el laboratorio, vaya. Solo que yo pienso que a la inauguración no va a venir, porque me encontraré contigo. Esto de Santisteban cómo me duele, Eustaquio. No he sido amigo desde que él todavía ha hablado en rumano, imagínate. Tantos años de amistad y mira lo que ha pasado. Y por culpa mía, eso es lo que más me duele. Esto sí que es una sorpresa bien grande. No la marcas en persona. He estado tratando de verla. Ay, antes me toteabas, niña. Bueno, lo que pasa es que el muñeco y yo hemos estado muy ocupados en la finca con el hombre ese que nos va a construir la casa. Además, yo he tenido que hacer unas vueltas de montería. ¿No le va a quitar mucho tiempo? Si no me quitas tiempo, niña, ven, siéntate. ¿Y? ¿Qué se te ofrece? Don Santisteban Manfante nos pidió la casa. Entonces venía a proponerle a ver si usted no saldría en la suya. ¿Que les arrende mi casa? ¿Y tú pretendes que yo les arrende mi casa? ¿Usted irá cuánto vale? A ver, ¿y por qué razón les iba yo a arrendar mi casa? Está vacía, ¿no? Es la única casa vacía en San Jerónimo de los Chacos. Mi hermana se va a casar y necesitamos un lugar en donde viví. Ah, se va a casar. ¿Y tú cuándo te casas? ¿Cómo así? Ay, no me pongas esa carita de mosquita muerta, Nora Marquez. Que el cuento de tu inocencia yo ya no me lo creo. Ay, niña. ¿Cómo es posible que estés pensando en convertirte en la esposa de un viejo como Epifanio del Cristo, ah? ¿De qué está hablando? Aquella vez en el hotel tú sí me hablaste de tu amor por él, pero yo jamás creí que tú llegaras al extremo y pensabas en casarte con él. ¿Casarme yo? ¿Con el tío Epifanio? Además tu tío, sí. Mira, si quieres un buen consejo, aprovecha este momento y vete a vivir a otra parte, a cualquier parte. No le puedes entregar a tu juventud a un viejo, niña. Y olvídate de la casa porque no tengo ninguna intención en alquilarla. Y sigue mis consejos. ¿De dónde ha sacado usted que yo me quiero casar? Ay, Nora, la cosa ya se sabe. No es que lo comente todo el mundo, no, pero que se sabe, se sabe. Y a la gente eso le parece un horror. No solo por la diferencia de edad niña, sino por el parentesco. Mira, yo una vez traté de hacerte daño por vengarme de Epifanio del Cristo. Pero bueno, ajá, eso ya es historia vieja. En este momento a mí Epifanio ni me va ni me viene. Por eso, yo ahora con toda sinceridad te puedo decir. Vas a cometer el peor error de tu vida si sigues adelante con tu idea. Hazme caso, Nora Márquez, Epifanio, no es marido para ti, ¿oíste? Son sobritos, muñeca. Ay, muñeco, yo pensé que estabas durmiendo. Imagínate, Nora Márquez viene a proponerme que les arriende mi casa. Está loca esa niña. ¡Se puede pasar! Ay, la canzona de Adrina Pérez. Pasa, Adrina. Buenos días, señora Ida. Buenos días, niño. Pasaba para ir al salón por aquí y entonces entré a saludar. Pues de tu casa para el salón no tienes que pasar por aquí. A ver, ¿qué chisme traes? ¿Chisme yo? Ay, señor Yadira. Ay, Adrina Pérez. Entre panaderos no nos robemos la masa a ver qué chisme trae. Ningún chisme. Es que yo quería contarle que Epifanio del Cristo contrató el tanchón para fiesta del 24. ¿Y cuál fiesta es el 24? Mi papá cumple el 24. Y no solo él. La fiesta es para celebrar su cumpleaños y los de Nora Márquez, Valditruz y Santiago el Hermoso que cumplen el mismo día. ¿Y los cuatro cumplen el mismo día? Imagínense. Y además la fiesta también es para celebrar el matrimonio de Natalia Márquez con Tránsito Rodríguez y la inauguración del laboratorio del hospital. ¿Cuál laboratorio, oye? Ya, que Epifanio del Cristo donó un laboratorio al hospital en memoria de su difunta Victoria. Y también donó una incubadora para recién nacido a nombre de su hijo Víctor Único. Un laboratorio para hacer exámenes. Pues para qué otra cosa son los laboratorios, ¿no? Y se dice que el laboratorio va a ser más grande y más completo que el del hospital de Montería. ¿Y quién va a manejarse el laboratorio? Porque Santi, este mamonfante, de eso sí que no sabe nada. En el salón yo le voy a decir hasta que opiné o que ya había contratado a un doctor. Dejo que saben hacer exámenes para que se encargue. Ajá, ¿y de dónde viene ese doctor? De Montería. Y debe ser jovencitico porque está recién graduado. No te bajes sin abrir la puerta porque me dañas el carro. Ah, perdón, Santiago, se me olvidó. ¿Eso? Ajá. ¿Qué hubo? Hablaste con Yadira. ¿Cómo te fue? No quiere arrendar la casa. Miércoles. ¿Y eso por qué? No sé. Dijo que no había alquilado. Ay, mala que la ardiente esa. Y Santi, este mamonfante te está esperando en la casa para que la desocupes. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. No voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un metrero bien grande, con nube blanca que diga la luz. Después le pongo... Brota en el cielo del amor la fuente, que a fecundar el universo humana, y en la tierra su límpida corriente, sus márgenes con flores engalanas. Esa música, niña mía, es para ti. Cada una de sus hermosas palabras te hablará de mí y de nuestro amor. De nuestro amor, ¿oíste? No tuyo ni mío, sino nuestro. ¡Ja, ja! ¿Sabes qué? Ahora sí te pongo la mano, ¿oíste? ¡No te jajas, no te jajas de este niño! ¡Vámonos corriendo! ¡Vámonos, Santiago! ¡Ja! Tus piernos corren más rápido que mis sentimientos, nada, Marquez. ¡Cuídamela, medio metro! ¡Ja! Y de una vez te aviso que en mi matrimonio con Nadivina Nora, yo te quiero de padrino, ¿oíste? ¡El padrino más chiquito del mundo! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, piloto! ¡Sigue! ¡Trajeña! ¡Eso, vamos allá! ¡Jujopa! ¡Vamos, Santiago! ¡Muy rico! Este es el Palacio Encantado donde hasta hoy vive mi princesa. Pero no será por mucho tiempo, porque muy pronto compartirá conmigo la mansión. que voy a construir para ella. Música, música de serenata y de más hermosas flores para las más bellas flores. Así fue que vi a Enrique Ollo conquistar a Juana Seymour. ¿Otra vez? ¿Y esta vez qué quiere? Viene en un camión con un pocotón de gente, con músicos y todo, y echándole cosas a Nora y diciendo poesías. Perdóname que insista, Nora, pero tengo que resolver este asunto de una vez. ¿Por qué no esperamos a que se vaya ese hombre, ah? Se acabó la música. ¿Será que se fue? Yo ojalá que sí. ¿Eh? 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 ¿Eh, pa? ¡Ay, qué cantidades, ah! Así no los ganamos, pues. ¡Ay, mira esto! Agua quisieras ser, rubia alma mía, que con su transparencia te brindara, porque tu dulce boca me gustara, no apagarás tu sed, encendida. Viento quisieras ser, no te umbría, callado hasta tu lecho penetrara, y a esperar por tus labios me dejara, y mi vida en la tuya infundiría. Ahora sí que se va a coger una cara, ¿viste? ¡Aguanta, Valditrude, aguanta! ¡Fuego quisiera ser para abrazarte, en un volcán de amor o estatua inerte, sorda a las quejas de quien supo amarte, y después, después para siempre poseerte, tierra quisiera ser y disputarte celoso a la codicia de la muerte. ¡Ja! Esa vaina la escribió el viejo Rodríguez Marín, amigo mío, cuando le hablé de ti por allá en el año de 1940 y tanto. ¡Vete de aquí, desgraciado, lo respondo! ¡Quieto, Valditrude, que te está jugando la vida, ¿viste? ¡Váyase de mi casa y chérese de esto! Ninguna de estas pequeñas creaciones de la madre naturaleza pueden compararse contigo, futura esposa mía, en gracia, don aire y hermosura, pero son simplemente una humilde prueba de mi amor. ¡Oye tú! Con tanta reencarnación se te taparon los oídos. ¡Que salgas de aquí! ¡Te dijeron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!